El objetivo de la Argentina debe ser el crecimiento económico, el crecimiento industrial. Estarán nosotros, dar las herramientas para que este gobierno pueda consolidar el crecimiento en esta materia. Trabajemos entre todos, más allá de los matices de las fuerzas políticas, para que haya un desarrollo industrial de la Argentina. Eso va a generar empleos, valor agregado y una mejor calidad de vida para todos. El deporte es un tema que es transversal. El deporte, ustedes saben muy bien que es muy importante para la concreción de nuestra juventud, inculcarle los valores que tiene el deporte. Y creo que cada uno de los que estamos acá estamos conscientes y tenemos la conciencia sabiendo que tenemos que empezar a buscar el mecanismo para poder atacar flagelos que nos invaden plenamente acá en nuestro país.